Mato, la joven me cuenta que cuando ella llegó, llegó con poca respiración, que ella tenía asma y que se le escuchaba el pecho apretado y ya no lo siente. ¿Tú sufrías de asma? Asmática, yo era asmática. ¿Con quién tú andas? Con mi pareja, mi suegra y mi hermano. ¿Dónde está su pareja? Que venga, por favor. ¿Qué tiempo tenías sufriendo de asma? Toda mi vida. ¿Toda tu vida? Mi vida, anoche yo estaba enferma. Te tienen que nebulizar, te tienen que... Yo ando con mi bombita. Búscame la bombita, búscala, búscala. Búscala. Yo le estoy diciendo. Acércate, hija, ven acá. Sí, ella anda con su bombita. Mírela aquí, con mucho cuidado. O sea, esto te tenía esclavizada. Tú tenías que andar con esto. Y cuando tú respirabas, ¿sentías algo? Cuando tú respirabas, ¿qué sentías? Ahora mismo no se escucha. Carlos, dile, no se escucha el pito. No se escucha el silbido. Ven acá, Carlos, ven acá. Yo estoy respirando. Yo respiro. Mis pulmones se llenan de aire. Yo estoy respirando. Yo estoy respirando bien. Casi 17 años con asma y una gran crisis alérgica con neumonía. Y mírenme, yo puedo decirlo con fe. Yo estoy respirando. Yo estoy respirando. Ya yo no tengo nada. Alguien tiene que darle la gloria y la honra. Ya yo no tengo nada. 17 años con asma. Y ella dice que no le suena el pitillo. Dios mío. Tú lo podías escuchar cuando ella respiraba. Espera, 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 espera. Cuando ella respiraba, porque yo, el Señor me libró de eso a mí. Y yo cuando respiraba, escuchaba un... Como forzado. Sí. ¿Y tú la podías escuchar ese pitillo? Sí, siempre. Siempre. Ya era una costumbre. Cuando se le complicaba, entonces tenía que usar esto. Literal, sí. Mira. Respira, hija. ¿Cómo? Ponle el micrófono. Si ella caminaba un poco, se corría, se sofocaba. Escucha, escucha lo que él dice, escucha lo que dice su esposo. Hasta sin hacer nada, ella... Se sofocaba. Ella no podía caminar mucho, ni correr, ni nada. Ni sudar tampoco, porque le hacía eso. No, pues ella está sudando. Hija, 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 escúchame, dale una vuelta aquí corriendo, dale una vuelta corriendo, dale una vuelta, dale una vuelta. Vamos, vamos, dale espacio. Dale espacio, dale espacio, dale espacio. Dale espacio. Mira, 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 mira. Mira eso. 17 años. Ven acá, ven acá, ven acá, hija. Ven acá, ven acá. Mira, 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 ¿cómo te sientes? Respira. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Dale un aplauso a la presencia de Dios. Eso nunca más lo va a usar, varón. Nunca más. Dáselo fuerte el aplauso, dáselo fuerte.